Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pide a cualquier Dios, hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, Verdad es, conforme a la ley de Medina y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y le dijo al rey a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Señor, mira donde me han traído, porque no sabe mi amor a ti, este foso me ha indicado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé quién es tu lugar. Señor, mira donde me han traído, porque no hay nadie como tú. Señor, mira donde me ha traído, porque no hay nadie como tú. Y yo, 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 soy más convencedor. Y acercándose al mozo, llamo a voces a Daniel con voz triste de ti. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Entonces, él ha podido vibrar de los leones. Entonces, Daniel respondió a la ley. ¡Vive para siempre! 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 El pueblo cerró la boca de los leones para que no le hiciesen tanto. ¡Aquí estoy en pie! ¡Soy más convencedor! ¡Más convencedor! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!